¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros unas espectaculares donadoras, todas hijas de radar, de sansao, de teatro, de tango, de jaguar y de beinfector. Ahí están las seis, los seis toros de nosotros. Todas las cruzamos con todo el hosting rojo y con semen cesado, con el mejor toro del momento en producción en el mundo. Sacamos vacas, hay vacas de un ordeño que nos han llegado a dar 22 litros, 20 litros, 18 litros. Lo común de ellas es que son de 10, 12 litros para arriba. Hacienda San Rafael es una factoría en la producción de ganado. El octavo cruce es la combinación de parto suizo con braman rojo. Un ganado de mucha producción de leche, un ganado espectacular, un ganado hermoso, de muy buena estructura, un ganado espectacular, de pronto buena musculatura, de muy buena producción de leche, muy rostico, muy longevo. Un ganado que se adapta al trópico, especialmente a estas temperaturas que estamos viviendo de 35, 40 grados. Es un ganado sinceramente espectacular. Nosotros lo hacemos en menos cantidad porque no tiene tanta demanda aquí en el norte de Antioquia, donde estamos nosotros. Estos son ganados que son los ganados, el 80, 90% de los ganados del Magdalena, del Cesar, de la Guajira, de parte del Atlántico y del norte, de Sucre, por allá, por la Mojana, donde urgen estos ganados. El campo es de todos. El Ministerio de Agricultura los invita a unos importantes mensajes en el reportero del campo. Ganadería Aguas Prietas, el hogar del Guir, tres generaciones, 62 años de tradición. Nuestro hierro, la corona, orgullo nacional, con la mejor genética. Ganadería Aguas Prietas, en Arjona, Bolívar. Los esperamos con las puertas abiertas. Informes al 310-634-1843. El reportero del campo se une a la gobernación de Sucre en su cruzada de solidaridad por la emergencia que azota a la Mojana. Estamos en emergencia por inundaciones. Unámonos en favor de miles de campesinos, arroceros y agricultores. Más de 500 mil habitantes de la Mojana necesitan de nuestro apoyo. Quiero invocar la solidaridad ante esta eminente tragedia de este año en la región de la Mojana, donde las aguas del río Cauca y el río San Jorge amenazan nuevamente por inundar la región. Apoya el reportero del campo. El reportero del campo se une a la campaña en pro de mitigar la situación de riesgo existente en la vía Salamina-El Piñón por la arremetida del río Magdalena con la inminente amenaza de inundaciones en esa zona ribereña. Gobernación, alcaldías, fuerzas vivas y el reportero del campo, unidos por una misma causa. Muchos ganaderos de la costa caribe ya son parte de la familia coolechera. Solo faltas tú. Plan Piloto Caribe. Comunícate al WhatsApp 311-412-7933. Más beneficios, más producción, más utilidad. Coolechera los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo. Clasificados en el reportero del campo. Feria Agroindustrial Expoleche del 3 al 5 de diciembre. Ranch Texax Baranoa. Exposiciones Gir, Guserat, Brahman y Doble Propósito. Remate de estrellas, show equino y musical. Organiza Asoga Norte. Informes en el correo. Información arroba asoganorte punto com. Teléfono 314-506-7990. Apoyan Fedegán, Fondo Nacional del Ganado. Aso Cebu. Corporación Cebuista del Caribe. Coolechera. Gobernación del Atlántico. Y Alcaldía de Baranoa. Alcaldía de Zapayán, Departamento del Magdalena. Marcando diferencia. Somos un municipio pesquero, ganadero y agrícola. Estamos trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Rocibel Salgado Arroyo, alcaldesa. Llegó la hora del desarrollo de nuestra región. Le estamos cumpliendo a Astrea y a los productores del campo con el Banco de Maquinaria Agrícola. Como un homenaje a su impulsor, el fallecido Jaime Mejía Musa. Juan Manuel Ortega Rapalino, alcalde. Unidos, camino a la prosperidad. Hacienda San Pablo. La despensa productiva del doble propósito. Venta de toros, novillas, vacas paridas doble propósito. Guir Ibraman Rojo. Venta de semen con despacho a todo el país. Hacienda San Pablo, en Corozal Sucre. Feria Agroindustrial Expoleche, del 3 al 5 de diciembre. Ranch Texax Baranoa. Exposiciones Guir, Guserat, Brahman y doble propósito. Remate de estrellas, show equino y musical. Organiza a Soga Norte. Informes en el correo, información arroba a soganorte punto com. Teléfono 314-506-7990. Apoyan FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, Aso Cebu, Corporación Cebuista del Caribe, Coolechera, Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Baranoa. PCL. Somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Sabana de San Ángel, Ciavanza. Epicentro agropecuario en el departamento del Magdalena. Vamos a continuar lo que iniciamos en favor del campo. Evismesa Sabini, alcaldesa. Por el bienestar de nuestra gente. ¿Sabías que la leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente? ¿Qué? Los expertos recomiendan comer 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. Ganaderos a vacunar. Desde el 2 de noviembre y hasta el 16 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación del año 2021. Porque el estatus sanitario del país es un compromiso de todos y la apertura de más mercados internacionales un propósito fijado. Una campaña de Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen. De cómo somos. Colechera, el reverdecer de la esperanza. El mundo se detuvo. Muchos negocios cerraron. Pero las puertas del campo y del banco agrario siempre estuvieron abiertas. Porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, en el 2020 entregamos 3.34 billones de pesos a pequeños y medianos productores. Impulsando empresas y emprendedores. Y cambiamos avanzando en servicio y tecnología. El campo nunca cerrará sus puertas. Porque el banco agrario le cumple Colombia. El mundo vive tiempos difíciles, pero son estas las situaciones que traen mejores oportunidades. En Unia Autónoma estamos contigo y reafirmamos nuestro compromiso. Por eso te brindamos un 30% de descuento en todos nuestros programas académicos. Juntos podemos forjar la motivación necesaria para seguir luchando por tus sueños. Recuerda, el mundo cambió, pero no se detuvo. Inscríbete totalmente gratis y ven a vivir los mejores años para cambiar tu vida. El momento es ahora. La infestación de parásitos internos en nuestro ganado genera traumatismos en la salud de sus animales. No afecte su producción. Administre Nucherol, que por su composición desparasita y protege su ganado por tres meses. Nucherol. Dedicar farmacéutica. Orgullosamente. Únete a la familia Coolechera. 88 años brindando estabilidad y progreso. Plan piloto Caribe. Comunícate al WhatsApp 311 412 79 33. Más beneficios. Más producción. Más utilidad. Coolechera. La de toda la vida. Los invita a seguir viendo El Reportero del Campo. Este es su programa, El Reportero del Campo. Y nosotros seguimos aquí en la ganadería San Rafael. En este recorrido, observando los 12 cruces que tiene esta ganadería. El noveno cruce es muy reducido, un ganado de poca demanda, resultado del normando por brahman rojo. Este es un cruce muy, muy reducido, porque se llama normando por brahman rojo. Este cruce normando, las vacas son de muy buena producción de leche. Esas vacas que hay son vacas de 12, 14 litros, todas son muy poquitas. ¿Por qué poquitas? Porque esto lo hicimos sin un solo trabajo. En el 2010, estas vacas son de 11 años todas. En el 2010 nacieron. Estas vacas, un solo trabajo. ¿Qué pasó con estas vacas? Que este ganado en la costa, donde estábamos, nadie pregunta. Ni por un torete normando por brahman, ni por una novilla normando por brahman, ni por una vaca. Usted vende guirolandas. En el cruzamiento número 10, un ganado muy bonito F1 de las razas Herford por brahman rojo. Esto me gusta a mí, esto es más hobby, esto lo hago más por bonito, porque esto son como una mascota, los terneritos, cuando nacen las terneritas. Porque esto es una belleza. Esto no es producción de leche para decir que va a venderle 50 a un lechero. No, le salen vacas de 6, 7 litros, 8 litros. De pronto en 10 vacas una de 12 litros. Pero no, no es lo. Esto produce carne, porque esto genera carne. Porque este ganado es el ganado de carne que más se hace, creo que ya más que el ángo en Argentina y en Brasil. El ganado del cruce número 11 es el producto de los tipos Cimental por brahman. No es el ganado que me encanta, es un ganado que tiene una jibita pequeñita, no me gusta el cruce con jiba pequeña, que es el cruce del tres cuartos. ¿Qué pasa con el tres cuartos? Le baja la producción. Si un F1 da 12 litros, 15 litros, la preña con un toro brahman, esa cría le va a dar 8, 9 litros, le baja la leche. Entonces no la volví a hacer. Y además no me gusta el ganado con jiba pequeña, así como le digo, tres cuartos. El cruzamiento número 12, que se produce en Hacienda San Rafael, corresponde al ganado Bradford, no es un F1. Que es el cinco octavos, tres octavos, que es el llamado Bradford. Este es el ganado Bradford. El ganado Bradford y el ganado F1 y Gelford puro, es el ganado que creo que en el momento es el ganado de más alta producción de carne que hay en este momento en Argentina y en Brasil. Es un ganado de descendencia inglesa, un ganado que se produce mucho en Estados Unidos, en Canadá y aquí en Brasil y Argentina. Espectacular, ya lo dije muy claro, como dije ahora la CF1, de mucha producción de carne, de muy buen rendimiento, todo. Pero aquí los invito, este 4, este glotecito va para el remate, el tributo al rojo en Villavicencio el 4. Díseme, si alguien lo ve, quiere, da la orden en Villavicencio, muchas gracias por su enojerosidad. Esta producción de 12 cruces es muy difícil encontrarla en otras ganaderías del mundo y en San Rafael es una experiencia enriquecedora. Bueno, hoy tenemos que reconocer la ganadería San Rafael, un esfuerzo que ha venido realizando importante en los cruzamientos. Hemos visto 12 cruces que ha podido exhibir y sin duda cada uno de ellos expresa lo mejor de las razas que se combinan. Ha sido la única ganadería que ha experimentado o ha cruzado el Brahman Rojo con 12 razas diferentes, 12 razas americanas, europeas. Todo esto para mostrarle al consumidor, a los ganaderos, la diferente forma de expresión de genética del Brahman Rojo. Con ello podemos observar cada cruce, la idoneidad que tiene cada cruce y podemos observar la calidad de los ganados, tanto para carne o para leche, a partir del Brahman Rojo. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. El reportero del Sahara FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado los invita a unos mensajes importantes en El Reportero del Campo Clasificados en El Reportero del Campo TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas ofrecemos válvulas, medidores motobombas, griferías encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029 Hotel Las Brisas su casa en Barranquilla la atención y el confort hecha realidad, varios tipos de habitaciones con aire acondicionado Hotel Las Brisas mucho más que un buen hotel Feria Agroindustrial Expo Leche del 3 al 5 de diciembre Ranch Texax Baranoa Exposiciones Gir, Guserat, Brahman y Doble Propósito Remate de Estrellas, Show Equino y Musical Organiza Asoga Norte Informes en el correo información arroba asoganorte.com teléfono 314-506-7990 Apoyan Fedegán, Fondo Nacional del Ganado Aso Cebu Corporación Cebuista del Caribe Coolechera Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Baranoa Rifa Regional presenta su sorteo del 18 de diciembre apartamento de dos plantas tres alcobas y amoblado visítelo en la calle 57 Carrera 25 Barrio Los Andes además automóvil Renault Sandero 2022 Rifa Regional Progreso para Barranquilla Revista Agricultura de las Américas Más de 50 años al lado de los agricultores ganaderos e inversionistas del sector Agricultura de las Américas Todos los meses con todos los temas Director Fabio Romero Martínez Feria Agroindustrial Expo Leche del 3 al 5 de diciembre Ranch Texax Baranoa Exposiciones Gir, Guserat, Brahman y Doble Propósito Remate de Estrellas Show Equino y Musical Organiza Asoga Norte Informes en el correo información arroba asoganorte.com Teléfono 314-506-7990 Apoyan FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado Aso Cebu Corporación Cebuista del Caribe Coolechera Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Baranoa Aproveche en Bosconia Cesar Venta de pintura para Corral Salida hacia Bucaramanga Jesús Vargas Gómez Propietario Informes en el 313-535-8061 Por un precio justo y digno al productor Plan Piloto Caribe Coolechera La revolución social de la leche Doña Otilia Aprovecheme que voy para la plaza Que me lo venda todito Ah vale mijo no se preocupe pues Reactivar la economía del campo es responsabilidad de todos Así pues que a mercar mijitos Volvamos a las galerías y a las plazas También en los supermercados Consumamos lo nuestro El sabor de Colombia Compremos más fruta Verduras Papa Ñame Huevos Panela Pollo Pescado Comida de verdad Para sacar este país adelante Pregunte por los productos colombianos Y cómprelos Así ayudamos todos El campo Es de todos Ministerio de Agricultura El mundo se detuvo Muchos negocios cerraron Pero las puertas del campo Y del banco agrario Siempre estuvieron abiertas Porque estamos comprometidos Con la reactivación económica Y a pesar de la pandemia En el 2020 Entregamos 3.34 billones de pesos A pequeños y medianos productores Impulsando empresas y emprendedores Y cambiamos Avanzando en servicio y tecnología El campo nunca cerrará sus puertas Porque el banco agrario Le cumple Colombia Llega El gran tributo al rojo De ganadería San Rafael El rojo En su máxima expresión Acompáñenos el sábado 4 de diciembre A partir de las 3 de la tarde Centro de convenciones Las Balocas En Villavicencio Remate operado Por Subastar S.A. Todos los ejemplares a comercializar Tienen prueba genómica Y genotipificación Con el sello de ganadería San Rafael La cuna del Brahman rojo Ganaderos a vacunar Desde el 2 de noviembre Y hasta el 16 de diciembre Llevaremos a cabo El segundo ciclo de vacunación Del año 2021 Porque el estatus sanitario Del país Es un compromiso De todos Y la apertura De más mercados internacionales Un propósito fijado Una campaña de Ministerio de Agricultura El campo es de todos ICA FEDEGAN Y Fondo Nacional Del Ganado La infestación De parásitos internos En nuestro ganado Genera traumatismos En la salud De sus animales No afecte su producción Administre Nuchero Que por su composición Desparasite Y protege su ganado Por 3 meses Nuchero Dedicar farmacéutica Orgullosamente Únete a la familia Coolechera 88 años brindando estabilidad Y progreso Plan piloto Caribe Comunícate al WhatsApp 311 412 79 33 Más beneficios Más producción Más utilidad Coolechera La de toda la vida Los invita a seguir viendo El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo Nosotros seguimos trabajando Porque el campo no se detiene Es por leche A partir de este viernes Hasta el domingo En Maranoa, Atlántico A partir de este viernes 3 de diciembre Y hasta el domingo 5 A Soga Norte Realizará la feria Agroindustrial Expo Leche En Ranks, Texas Baranoa Con juzgamientos Gir, Gucerat, Brahman Y Doble Propósito También habrá Dos concursos lecheros Dirigidos por Asocebu Y Coolechera Y Show Equino Por parte de Ranks, Texas El evento Es apoyado por FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado TVGAN EmbrioGAN Asocebu Corporación Cebuista Del Caribe Coolechera Gobernación del Atlántico Alcaldía de Baranoa Y el reportero del campo Va a haber unas muestras Incluso de pardo suizo puro Nos viene el madrigal De Bucaramanga Todas las razas cebuinas Van a estar presentes Y los cruces Tanto de leche Como de carne Van a estar presentes En Espo Leche Una faceta llamativa Será el remate De estrellas El sábado 4 de diciembre Organizado por TVGAN En el marco De su nueva imagen Para expandir La realización De subastas A través de la virtualidad La diversión Está garantizada La calidad De los animales Está garantizada Los compradores De ganados Puros Y comerciales Tienen que asistir Porque ahí vamos a hacer Unas subastas especiales El día sábado Y va a ser una feria Espectacular Que ya queda matriculado En el calendario Ferial nacional El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Este es su programa El reportero del campo Y seguimos aquí En la ganadería San Rafael Al fondo Vemos el vaquero Estrella De esta ganadería Y ahora nuestra sesión Noticampo Con la breve noticia Del sector Dando cumplimiento Al plan nacional De desarrollo Y como producto De la estrategia De diplomacia sanitaria Liderada por el gobierno Con el apoyo Del ministerio De agricultura El instituto colombiano Agropecuario ICA El sector privado Y los ganaderos Se logró La admisibilidad Sanitaria De ganado bovino En pie Para el sacrificio Al reino De Arabia Saudita El ministro De agricultura Rodolfo Sea Invitó A los ganaderos A vacunar Sus animales Contra la fiebre Astosa La brucelosis Y la rabia silvestre Hasta el 16 de diciembre Para continuar Incrementando Las exportaciones De carne bovina Se trata Del segundo ciclo De vacunación Adelantado Por el instituto Colombiano Agropecuario ICA Y FEDEGAN Fondo Nacional Del ganado El reportero Del campo La cara positiva Del agrocolombiano Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo Hoy estuvimos aquí En Caucasia En la finca En la ganadería San Rafael Como dice don Humberto Satisfecho Contento Don Humberto Y aquí le presentamos El vaquero estrella De la ganadería Lleva dos años Con nosotros Tiene 10 años Es el hombre más Perraco Y desde su caballo Lo arrendó Y ahí lo está montando ¡Halo Alejandro! ¡Hale! ¡Háganle! Hasta entonces Con el copatrocinio De COO Lechera La de toda la vida Con el mismo sabor Y calidad FEDEGAN Federación Colombiana De Ganaderos El reportero Del campo Hecho por gente Que vive Piensa y cree Que el futuro De Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Jr El reportero Del campo La cara positiva Del agrocolombiano